La cocina de una vivienda en segunda planta se incendió este miércoles por la mañana en la colonia obrera de Ciudad Valles. La casa se encontraba sola y las llamas salieron por la ventana, por lo que vecinos pidieron auxilio al número de emergencias 911. Los hechos se registraron aproximadamente a las 10 de la mañana en una casa habitación ubicada en la calle Tamaulipas, esquina con la calle Bocanegra, propiedad de Dulce María Gutiérrez, donde presuntamente un cortocircuito en el área de cocina provocó que se iniciara el incendio, primero en aparatos y después se propagó hasta una alacena. Al lugar acudieron elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos y corporaciones policíacas para auxiliar a combatir el fuego, pero tuvieron que romper una puerta, dado que no había personas en el lugar. Después de varios minutos, el siniestro quedó controlado. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.